Tengo esta reacción en la que sé que después de ajustarla, 65,39 gramos de zinc, el peso atómico, reaccionan con 136,39 gramos de cloruro de zinc, que es el peso molecular. Y me dan una reacción en la que tengo 2 gramos de zinc y resultan 3,045 gramos de cloruro de zinc. Entonces yo tengo sospecha de que el zinc no es puro. Lo que voy a hacer es calcular cuántos gramos de zinc tienen que reaccionar de verdad para que me dé esto. Y voy a ver si son 2 gramos o menos, que va a ser menos. Entonces, si 136,39 gramos de cloruro de zinc reaccionan con 65,39 gramos de zinc, reaccionan con no, salen de. Entonces si tengo 3,045 gramos de cloruro de zinc después de hacer la reacción, ahora tengo que usar X gramos de zinc. Y X sería 3,045 por 65,39 partido 136,39. Y eso es 1,46 gramos de zinc. O sea que efectivamente no es puro. ¿Cuál es la pureza? Pues la pureza es la masa real de zinc o la masa de zinc entre la masa de la piedra de zinc que tiene zinc. Tiene algo más, impureza por zinc. Masa de zinc, 1,46 gramos y la masa de la piedra de zinc es 2 gramos por zinc. 73% De pureza. ¿Vale? Esto lo has corregido. Y se explica que significa que pongamos ácido cloruro en exceso. ¿Por qué es necesario tomar esta precaución en esta experiencia? Pues si ponemos de menos, como no sabemos la pureza, no sabemos si va a reaccionar entero. Entonces yo voy echando el soma y ya se me quedará, me saldrá todo el zinc que reaccionará y el resto de la piedra se quedará disuelta. Y ahora lo del exceso. Dice, si utilizamos una disolución 2,3 molar de ácido cloruro, ¿qué volumen mínimo deberemos utilizar para garantizar que el ácido cloruro se encuentre en exceso? O sea que tenemos que ver cuánto tiene que reaccionar de verdad para que esté en exceso. ¿Qué pasa? Tengo que calcular el mínimo ácido cloruro que tiene que reaccionar. ¿Vale? Entonces, como yo sé, puedo calcular, esto es 35,5 más 1, 36,5. Y 36,5 por 2, 73. De esto reaccionan 73 gramos. Entonces puedo calcular los gramos de ácido cloruro que tengo que echar. ¿Qué sería? Estos dos gramos no valen. Porque realmente hemos visto que la pureza no es. Tengo que ver cuánto reaccionan para esto. Si 136,39 gramos de cloruro de zinc salen de 73 gramos de ácido cloruro hídrico, entonces de 3,045, o para que salgan 3,045, necesito X. Y aquí sería 3,045 por 73 partido de 136,39. Y esto es 1,63. 1,63 gramos de ácido cloruro hídrico. Y ahora me piden el volumen de una disolución 2,3 molar, ¿qué tiene eso? Tengo una disolución 2,3 molar de ácido cloruro hídrico. 2,3 molar de ácido cloruro hídrico. Entonces, ¿qué volumen necesito? ¿Qué? Pues calculo el número de moles que son estos. Que sería la masa a partir del peso molecular. Me he dicho que es 35,5 más 1, 36,5. Y esto es 0,04465 moles de ácido cloruro hídrico. Y como el número de moles, no la molaridad es el número de moles, partido el volumen, era el volumen basado en el número de moles, partido la molaridad. Es decir, 0,04465, partido 2,3. 0,019, 41 litros de disolución. ¿Vale? Y ahora nos preguntan, si recogemos el hidrógeno producido en un recipiente cerrado de 2 litros de volumen, ¿a qué precio se encontrará cuando la temperatura sea de 25? Entonces tengo que calcular el número de moles de hidrógeno. ¿Vale? El número de moles de hidrógeno, lo hemos calculado, ¿no? No. No. No lo hemos calculado. ¿Hay que calcularlo o no? No hay que calcularlo. ¿Es 1 a 1 o no? Si es 1 a 1, pero como no tenemos el número de moles de esto, pero si tenemos el número de moles de ácido cloruro hídrico, que lo hemos sacado, tenemos que son 0,04465. Entonces de hidrógeno resulta la mitad. ¿Vale? Porque es de 2 a 1. Son 0,022325 moles de hidrógeno. Y ya sabiendo eso, ¿puedo borrar esto? Sí. Me dicen que el recipiente tiene un volumen de 2 litros. ¿A qué precio se encontrará? Me piden la presión, que si la temperatura es 25 grados centígrados, que son 298 Kelvin. ¿Vale? Entonces la presión me lo pidan por el volumen, es igual número de moles, por 0,082 por la temperatura. La presión sería, en atmósferas, o cuidado, 0,022325 por 0,082 por 298 partido de 2, 0,27. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!